Las autoridades de Australia confirmaron este jueves la muerte de otra persona a causa de los incendios que arden en el sureste del país, lo que eleva a 17 el saldo de víctimas mortales de los últimos meses. A estos se añade otro desaparecido en el estado de Nueva Gales del Sur, el más afectado por la oleada de incendios, donde han muerto 15 personas. Autoridades de ese estado ordenaron la evacuación de diversas zonas del litoral antes de que se agraven las condiciones el próximo sábado. Los bomberos pidieron a los turistas que abandonen el sitio ante la previsión de condiciones peligrosas para el fin de semana, con temperaturas de más de 40 grados centígrados y fuertes vientos. Tan solo en Nueva Gales del Sur se han quemado 3,6 millones de hectáreas, el 70% del área calcinada en todo el país. Por otra parte, en el estado de Victoria, las Fuerzas Armadas se desplegaron para evacuar por aire y por mar a unas 4.000 personas cercadas en una playa de Malacuta, una popular zona turística del sureste del país.